El monstruo de Flatwoods, también conocido como monstruo del condado de Braxton, o fantasma de Flatwoods, es un supuesto extraterrestre o criatura no identificada, cuyos informes lo ubican en la ciudad de Flatwoods, Virginia del Oeste, Estados Unidos. Existen varias descripciones de la apariencia de este ser, y la mayoría convergen que posee al menos 10 metros de altura, y tiene un rostro rojo que parece brillar desde el interior. Los testigos descubrieron la cabeza de la criatura con un par de antenas, ojos no humanos y con forma de corazón, o con una capa grande a sus espaldas. El cuerpo de la criatura fue identificado como un tipo humanoide, vestido con una falda larga y oscura, y algunos lo describieron como un color verde. Unos informes dieron cuenta de que la criatura no tenía brazos visibles, mientras que otros lo describieron con brazos cortos y gruesos, terminando en dedos semejantes a garras que proyectaban frente a su cuerpo. El día 12 de septiembre de 1952, un par de hermanos, Edward y Freddy May, acompañados de su amigo Tommy Heyer, se percataron de un objeto brillante que cruzaba el cielo. El objeto parecía descender en dirección a unas tierras pertenecientes al agricultor de la localidad, Valley Fisher. Tras ver la caída del objeto, los niños se dirigieron a la casa de los hermanos, May, donde dijeron haber visto la caída de un ovni en las colinas. La señora May, acompañada por tres adolescentes de la localidad, Jen Limon, Neil Nunley y Ronnie Shaber, fueron a la granja Fisher en un intento por localizar el objeto que los niños habían visto. El perro de Limon, corrió hacia el frente y de pronto empezó a ladrar. Tiempo después, corrió de vuelta al grupo con la cola entre las patas. Tras andar aproximadamente 500 metros, el grupo llegó a la cima de una colina, donde afirman haber visto una enorme bola de fuego pulsante de unos 15 metros, situada a su derecha. También detectaron una niebla que hacía que sus ojos ardieran y que sus narices quemaran. Fue entonces cuando Limon notó dos pequeñas luces a la izquierda del objeto, bajo un roble que estaba cerca de ellos, y apuntó su linterna en esa dirección, revelando a la criatura que, según reportaron los testigos, emitió un silbido estridente antes de deslizarse hacia ellos. Cambiando de dirección rápidamente para después dirigirse a la luz roja inicial, en ese momento, el grupo huyó aterrado. Una vez que regresaron a la casa de los May, contactaron al sheriff de la localidad, Robert Carr, y al señor Lee Stewart, propietario del Demócrata de Braxton, un periódico local. Stewart llevó a cabo una serie de entrevistas y regresó al sitio con Limon más tarde aquella noche, donde relató que había un olor muy fuerte a metal quemado. El sheriff Carr y su adjunto, Burnell, analizaron el área por separado, pero ninguno informó haber encontrado vestigios de algún aterrizaje. Muy temprano, la mañana del día siguiente, el 13 de septiembre, el señor Lee Stewart, visitó el lugar del avistamiento por segunda ocasión, y descubrió dos rastros alargados en el lodo, con vestigios de un líquido negro y espeso. Inmediatamente lo reportó como las señales de un aterrizaje, basado en el hecho de que el área no había sido sometida a tráfico de vehículos durante al menos un año. Más tarde, se supo que las marcas pudieron haber sido de una camioneta Chevrolet 1942, conducida por Max Lockhart, que había ido al sitio para buscar a la criatura algunas horas antes del descubrimiento del reportero. Tras el acontecimiento, el señor William y Donna Smith, un par de investigadores de cierto prestigio, obtuvieron un gran número de relatos de testigos, que afirmaron haber presenciado un fenómeno semejante o relacionado. Estos relatos incluían la historia de una madre y su hija de 21 años de edad, que afirmaron haber encontrado a una criatura con la misma apariencia y hedor una semana antes del incidente del 12 de septiembre. El encuentro afectó de tal manera a la hija, que tuvo que ser hospitalizada durante tres semanas en un hospital de Klaksburg. También obtuvieron una declaración de la madre de Eugene Lemon, en la que ella dijo que en los momentos previos al accidente, su casa se sacudió de forma violenta y la radio quedó muerta durante 45 minutos. Y un informe del director del Consejo de Educación de la localidad, el hombre afirmó haber divisado un disco volador, aterrizando a las 6.30 de la mañana del 13 de septiembre. Tras su encuentro con la criatura, varios integrantes del grupo que fue a la colina el 12 de septiembre, dijeron sentirse enfermos durante algún tiempo con síntomas que concordaban. Un fenómeno que atribuyeron a la exposición al sonido de la criatura. Entre los síntomas incluía la irritación en la nariz y la hinchazón en la garganta. Lemon tuvo vómitos y convulsiones durante una noche, y hubo algunas dificultades con su garganta varias semanas después del encuentro. El médico que trató a varios de los testigos, dijo que los síntomas se parecían a los de alguien que había sido expuesto al gas mostaza. Aunque estos síntomas también podrían encontrarse comúnmente en personas que sufren de histeria, que puede desencadenarse por una exposición traumática o chocante. Tras examinar el caso, 48 años después del evento, Joe Nickel, del Comité para la Investigación Escéptica, concluyó en el año 2000 que la luz brillante en el cielo que relataron los testigos del 12 de septiembre, probablemente había sido un meteorito, que la luz pulsante del color rojo probablemente era la luz de la navegación de una aeronave, y que la criatura descrida por los testigos se asemejaba como un búho. Nickel aseguró que las dos últimas características fueron tergiversadas por el elevado estado de ansiedad de los testigos, después de observar a la supuesta criatura. Nickel compartió sus conclusiones con otra serie de investigadores, incluidos los de la Fuerza Aérea. La noche del 12 de septiembre, se observó un meteorito en tres estados, Maryland, Pensilvania y Virginia Occidental, un hecho que fue erróneamente informado como un avión en llamas estrellándose en una colina en Kale River, a unos 18 kilómetros de distancia del avistamiento en Flatwoods. Tres luces rojas de una aeronave también fueron vistas en los alrededores del área, posiblemente confundidas con la luz roja vista por los testigos, y la tonalidad roja en el rostro de la criatura. Nickel concluyó que las formas, movimiento y sonido que relataron los testigos también eran consistentes con la silueta, el patrón de vuelo y la llamada de un búho asustado posado en una rama de un árbol. Llevando a los investigadores a concluir que el follaje bajo el ave podría haber creado la ilusión de las partes inferiores de la criatura. Los investigadores también concluyeron que la incapacidad de los testigos de llegar a un acuerdo sobre si la criatura tenía brazos, combinada con el relato de Ketlyn May de que tenía pequeñas garras como manos, que extendió frente a ella, también concordaba con la descripción de un búho común con sus garras asegurando el tronco de un árbol. Sin embargo, algunos cuestionaron que fuera un búho, pues los testigos no lo vieron como tal, incluso con una linterna apuntando hacia él. Los investigadores respondieron que esta supuesta criatura puede atribuirse a la histeria y al elevado estado de tensión entre los testigos, situaciones que los condujeron a un estado de pánico. Todos los años se lleva a cabo un festival en Flatwoods, West Virginia, para conmemorar al Monstruo Verde, un festival de tres días que empieza la tarde del viernes hasta el día domingo por la noche, un fin de semana de música viva y una visita obligada al Museo del Monstruo. Sin lugar a dudas, un suceso muy extraño e inquietante, el cual sigue siendo un completo misterio. Aquí es cuando me pregunto, ¿cómo hubieras reaccionado tú al ver una criatura en medio del bosque con esas características? O peor aún, ¿cómo reaccionarías si estuviera justo detrás de ti, observándote con sus horribles ojos mientras escuchas esto? O si estás durmiendo tranquilamente y sientes como esta criatura rosa tu cama.